¡Hola! ¡Buenos días chicos y chicas! ¡Bienvenidos un día más a este pedazo de canal! Hoy me veis con cara lavada y eso porque no quiero hacer mucho spoiler en este videazo. ¿Por qué? Porque vamos a probar productos por un euro, sí, por un euro de la marca OG, ¿vale? Está por aquí que os haré varios vídeos de productos de probando maquillaje por un euro porque hay bastante maquillaje por este precio y he comprado algunas cosillas más, ¿vale? Entonces por eso. Pero bueno, hoy venimos a maquillarnos, a probar todas esas cosillas, pero deciros que tampoco he encontrado muchísimo sobre la marca, ¿vale? Me habéis dicho alguna de vosotras como Miriam, como algunas más que os voy a dejar por aquí el nombre, que de verdad que muchísimas gracias, que esta marca es como de W7 o algo así y, oye, mi primera noticia yo dije, oh, con la que a mí me gusta W7 y nada. Y lo siento muchísimo por esta semanita porque he estado un poquito pachuchita, ¿vale? Y eso, pero bueno, hoy venimos ready. ¿Qué voy a presentar para todas las personitas que me estáis viendo por primera vez? Y las que no, también. Hello, moncillos. Hello, moncillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo un poquito ready, un poquito no, mucho. Mucho ahí. Salseíto. Dale, dale. Y eso. Y nada, que si no estáis suscritos a este pedazo de canal ¿Qué estáis haciendo? Que no estáis suscritos, pero el botoncillo está bonito y está en el sesión de aquí abajito porque totalmente gratuito. Y nada, chiquillos, chiquillos, vamos a empezar ya de ya para que no se haga este en este vídeo. ¿Con qué? Dentro vídeo. Bueno, vamos a empezar con esta base de aquí. No, 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 no. No va a haber mucha información, la poquita información que pueda encontrar, ya la habéis visto anteriormente, ¿vale? Es la tonalidad Ivory y bueno, contiene 30 mililitros y parece chiquitito, pero contiene bastantes mililitros y eso. Y nada, y su primer ingrediente es agua y por ahí vi que contenía como ácido hialurónico, si no me equivoco, hialurónic... No lo sé, no lo sé. Vamos a probar porque tampoco te dice, te decía en la de esta que si era... ¡Uh! El taponzato, mira. Mira, vale, sale como tipo truñamen, ¿vale? Para que hagáis una idea. Es bastante blanquecino, pero oye, 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 oye. Bueno, me voy a poner de mitad a esta, es decir, en el lado derecho, me voy a poner un poquito de producto con brochita, es decir, me lo voy a poner con brocha y a ver qué tal va. Os tengo que decir que no es una textura fluida, pero se siente como muy fresquita en la piel. A ver qué tal y voy a difuminar porque es bastante cubriente por lo que estoy viendo. Bueno, yo dirige con una cobertura media, no llega a ser alta, alta del todo, pero es una cobertura media, ligera a media, modulable. Con una sola capa me gusta bastante, sí que se puede modular porque, por ejemplo, le voy a echar un poquito en la nariz y sí que se puede modular. Y os tengo que decir que, bueno, el acabado que deja es como un poquito luminoso, que eso me gusta, como si fuera una segunda piel, ¿vale? Para que os hagáis una idea y me gusta la sensación que deja. No está nada mal la cobertura, pero lo que vamos a hacer es posicionar, es decir, coger, perdón, un poquito más de producto. La forma de la aplicación no me gusta para nada, ¿vale? Todo hay que decirlo, pero bueno. Y ahora lo que voy a hacer es con una esponja, voy a ponerlo en la otra mitad y lo que voy a hacer es puntito sobre el rostro. Y lo que voy a hacer es difuminar a ver qué tal queda. Ya sabéis que yo aquí tengo unos pequeños granitos y oye, nada mal. Y eso, es como muy fresquita y me gusta. Es como que se difumina bastante rápido y bastante bien y vamos allá a difuminar. Uy, no me quiero meter la zona de la ojera para ver el corrector qué tal es. Vale, os tengo que decir que la cobertura entre un lado y otro es mínima la diferencia, ¿vale? Que tiene este un poquito un pelín más cubriente y este un poquito menos. Voy a esta zona de aquí que la tengo un poquito más oscurita. Siempre como la zona del contorno, yo no sé por qué la tengo siempre más oscurita. Y lo voy a modular y se modula perfectamente bien. Obviamente que con el lado de la esponja se ve un acabado muchísimo más ligero. Sería como un acabado más ligerito y eso no es tan alto como este. Entonces me lo voy a modular un poquito. Una segunda capa sería la misma diferencia entre un lado y otro. Pero me gusta, me gusta, es decir, por ahora lo que va haciendo la base de maquillaje. Se ve muy jugoso, se ve como una segunda piel como ya os he dicho. Me gusta muchísimo. Voy a dejar que se asiente y vamos con el siguiente producto. Bueno, deciros que ambos lados, es decir, tanto con brocha como con esponja, me han gustado los dos. Y me gusta. O sea, yo diría que este sí me lo volvería a coger, ¿vale? Pero si tengo alguna novedad durante el día o lo que sea, os lo diré al final del todo. Pero como de primeras impresiones y eso, me gusta bastante y me encanta. Con que este es un Jeve Rigón Fandango. El siguiente producto es este corrector de aquí. Y es de la misma marca, porque hoy vamos a ver todo de la misma marca. Y la varilla es tal que así, es como si fuera un gloss. Y su primer componente también es agua. Cuando estuvimos swatchándolo un poquito en el vídeo del haul. Que por cierto, que si no habéis visto ese haul os animo a que lo veáis. Os dije que era como bastante cubriente. Me voy a echar muy poquita cantidad. Porque al ser tan cubriente, por lo que yo vi, me gustaría eso. Que no se metieran muchísimo en los pliegues. Ya sabéis que yo mis pliegues los tengo bastante acentuados en esa zona. Y si yo meto algún corrector así como muy cubriente. Ya que son un poquito más pesados. Pues lo que voy a hacer es remarcar, ¿vale? Todas esas imperfecciones, todas esas rayitas y eso. Entonces por eso tengo que decir que me está sorprendiendo gratamente. Y oye, ha cubierto bastante bien. Es verdad que esta zona de aquí la ve un poquitín. Que les faltaría un poquito más de cobertura. Pero me gusta y el tono es perfecto. El tono de este también era el Ivory o algo así. El Fire, perdón. Y es perfecto para mí. Es que es clavadito, clavadito. Nada, me voy a echar un pelín más. Pero nada, es una minigota. A ver si se puede modular. Nada, ahí. Nada, lo mínimo. Es decir, posicionar y eso. Y voy a difuminar a ver si cubre un poquito más. Cubre un poquito más pero tampoco en exceso más, ¿vale? Y eso. Y ya, ¿veis? Ya estoy viendo que se está acentuando un poquillo más en la zona de las ojeras. Con que lo primero que he echado es lo mejor. Porque ahora se está remarcando un poquillo más. ¡Ole mi papa moreno! Ya está, ya está. Vale, lo he difuminado bien y eso. Ya no se ve tanto. Pero bueno, es un corrector que me ha sorprendido. Me ha sorprendido gratamente. Después, durante algunas horitas os diré qué tal. Pero como de primera impresión me gusta. Voy a dejar que se asiente así un poquito. Y eso. Pero me gusta bastante. Sí que acentúa un poquitín. Pero muy poquitín. A la línea de expresión entre la zona de las ojeras. Pero no está nada mal. Y yo lo que veo es como muy fresco. No es ni muy ligero ni muy denso. Sino una cosa intermedia que me gusta bastante. Y oye, está muy bien. Y yo, por un euro, está estupendo. Con que este yo sí que me lo volveré a comprar. Porque por un euro me gusta muchísimo. Tampoco es que me acentúen muchísimo las líneas de expresiones. Oye, genial. Lo siguiente que vamos a probar es este iluminador de aquí. Que es el Glancer Pear. ¿Vale? Como perla. Y es un rosáceo. Y ya os dije que, bueno. Es tipo así. ¿Vale? Tipo con esto de aquí. Y lo que... Vale. He apretado un poquillo. Y os tengo que decir que es bastante líquido. ¡Guau! ¡Qué potencia, nena! ¡Qué potencia! Mira. Lo que voy a hacer es coger un poquito de aquí. ¿Vale? Lo voy a posicionar con la esponjita. Y... ¡Guau! ¡Guau, guau! Vale. Tenéis que rápido y veloz posicionarlo y difuminar porque si no se asienta. ¿Vale? Y se notan, pues, las marquitas. Pero tengo que decir que es... Vale. Me he enamorado por burlería. Podemos apreciar que es muy bonito. ¡Guau! 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 Maripuri. Hay unas partículas muy, 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 muy pequeñas y casi nada notoria y que me gusta. A mí me gusta. A mí me encanta. Pero es que es tan bonito. ¡Qué bonito es, por Dios! Vale. No paro de mirarme. Es que es como un efecto así mojado, esperlado, como bien dice. Y eso. Y vamos con el otro lado. Pero sale muy líquido, ¿eh? Mira. Como que sale muy líquido. Yo espero que no esté malo y que no me se caiga la cara a Casio. Pero no, no. Pero me gusta. Me gusta. Voy a posicionar. Voy a coger y voy a toquecillos. Y vamos allá. Vale. Es un iluminador que me está gustando. Como ya os he dicho, sí que tiene alguna partículita de Simmer, pero muy tenue. Es un iluminador que está genial. Yo... Hay varios tonos. Os tengo que decir que hay varios tonos. Y eso me gustó porque hay para pieles más blanquitas, media y oscura. Como tanto la base como el corrector. Hay varios tonos que eso me gusta. Pero bueno, esta, así en tipo perlado y eso. Y que parece que es una piel mojada y eso. Ya sabéis que a mí ese tipo de efecto, tanto en el os como en el rostro, me encanta. Me parece que es una muy buena, muy buen iluminador. Si estáis buscando alguno que tenga o algunas partículas muy sutiles, este es vuestro. Y que sea sin efecto mojado también. Vale. Adoro. Amo este iluminador. Como encuentro uno que es como champanado, me lo cogeré. Porque oh my goodness, canalita fin en rama. Oye, oye. Por ahora está siendo un triunfazo. A ver. Y a ver. A ver. A ver. por completo, los iluminadores ya lo enseñaré en otro vídeo probando más cositas, y bueno esta paleta de aquí es la contour kit de contorno iluminación y es en la tonalidad light, había varias realmente a mí me costó muchísimo encontrar la tonalidad light puede ser que fue porque cuando la estaban poniendo y eso pues no venía tanto stock, pero hay varias tonalidades también, hay dark hay esta y no sé si hay alguna entre medio, pero bueno, voy a coger también esta brochita de aquí de la misma marca y lo que voy a hacer, nada, coger una pequeña cantidad ¿vale? quito exceso ahora, tanto tanto así como en la mano ¿vale? para quitar el exceso y ahora lo que voy a hacer con lo que me queda es posicionármelo y en... y nada y posicionármelo ahí a ver qué tal a ver, lo veo como un poco rojizo que eso no me gusta que no me gusta mucho voy a coger más porque lo he quitado uy, voy a quitar exceso también aquí y es mejor modularlo poco a poco pero lo veo un poquito rojizo ¿vale? veo el subtono un poquito rojizo y eso no me gusta a mí nada ya sabéis que ahí me gusta o medio o que sea una tonalidad media o que sea un poquito grisáceo pero que tampoco sea muy grisáceo pero yo diría que para contorno contorno para pieles blanquitas esta tonalidad no y eso que es la más clarita y a seguir con mi contornillo pues ya os digo que el color no es que me agrade mucho vale y una vez que hemos puesto el contorno vamos a poner el iluminador que iluminador yo creo que sí que me va a gustar es este de aquí voy a coger esta brochita de aquí de otra marca que esta es de Real Technique que me gusta bastante es verdad que se coge muchísima cantidad y lo que voy a hacer es sellar wow wow que potencia vale es una potencia que oh my goodness es que este iluminador para mi punto de vista es muy bonito y que el iluminador sí que merece la pena vale el iluminador tengo que decir que me gusta bastante es una tonalidad sin champán muy bonito yo este no me lo cogería porque puede ser que hay un iluminador muy parecido a este en los individuales porque el contorno porque te dice que es un contorno pero el contorno lo veo como con un subtono así muy color teja como muy rojizo y eso es lo que no me gusta vale no me gusta eso entonces iluminador me encanta pero yo esto realmente no me lo volvería a comprar porque puede ser que iluminadores individuales muy parecidos en otro kit o en otro o individual de esta marca o de otra marca sí porque es el típico champán así súper bonito así muy reflectivo y eso que me gusta bastante pero esto sinceramente no me lo volvería a coger y ahora vamos con el colorete el colorete el que he elegido hoy es el coral es el que es naranjita ya sabéis que hay varias tonalidades creo que solamente hay dos el coral y el otro que es rosáceo y voy a posicionar vale con la misma brocha de la misma marca que me parece que es muy buena calidad y este sí que me lo volvería a coger verdad que los pelitos están un poco más para allá que para acá pero oye ni tan mal cojo y me lo posiciono vale y guau es muy bonito es un naranjita muy bonito y es muy potente como a mí me gusta y voy a posicionarlo también en el otro lado y es muy bonito voy a coger un poquito más de cantidad para el otro lado y me gusta vale es un colorete que podéis modular podéis poneros como tipo hate de la pradera que me he recorrido toda la pradera en 5 segundos o un poquito más sutil con una capita yo me he echado bueno como varias pasadas y me gusta es decir varias pasadas en el sentido rararara difuminando pero tiene una muy buena pigmentación y es muy bonito me encanta oye chiquillas por un euro yo sí que me lo volvería a comprar porque por un euro está muy pero que muy bien espectacular y está genial ya sabéis que yo ahora hago el truquillo de las mendruquillos que cojo y hago con la esponjita para que se funcione todo bastante bien vale y que se integre y voy ahí con la esponjilla y ahora vamos con un gloss que es el Shimmer Lip Gloss es este de aquí ya os he puesto la tonalidad que ahora mismo no la encuentro en la siena y vamos a posicionar y vamos a poner aquí en los labios ¡Wow! es bastante ligerito no es pesado y eso me gusta con que vamos allá tengo un poquito la sensación que yo tengo ahora mismo en los labios como los típicos bálsamo sí, bálsamo así pero muy líquido como aceite más bien como los aceites estos de Technic que hay en este mismo formato pues es igual es muy parecido no es tan tan aceitoso pero es muy parecido y es muy cómodo de llevar cierto es que tenéis que poner poca cantidad porque si no se os va un poquito hacia pues bueno hacia la mucosa y hacia abajo y eso el color es muy muy tenue pero me gusta bastante es verdad que bueno si os perfiláis el labio con alguna tonalidad así muy nude y eso os va a quedar muchísimo mejor pero es una sensación muy ¿cómo diría? muy ligera ¿vale? muy ligeras y esto es muy cómodo de llevar me gusta bastante la sensación que deja no descarto en cogerme más tonalidades son tonalidades esta tonalidad en concreto es muy tenue es muy así como un naranjita así muy tenue nude muy bonito que me gusta bastante y esto de verdad me lo volveré a coger porque me parece espectacular yes voy a esperar varias horas y eso y luego os comento un poquito más con que nos vemos dentro para vosotros de una mejilla para mi horas con que chao chao bueno os voy a hacer un acercamiento cerci bum bum sete y volvemos enseguidita para vosotros bueno chiquillos chiquillas ya llevo varias horas maquilladas varias horas con los productos en el rostro y os tengo que decir que que tengo el mismo veredicto vale tengo el mismo veredicto que por cierto si os gusta el luz de ojo ya lo tenéis en el canal de youtube es una paletita nueva de w7 con que os animo a que vayáis a pispearlo y nada me ha gustado todos los productos excepto pues la paletilla de contorno que el iluminador sí que me ha gustado pero el contorno no y yo no me lo volvería a comprar porque bueno bueno no me lo volvería a comprar es decir yo me lo volvería a comprar por el iluminador pero por el bronceador no entonces bueno me parece que tiene unos productos oje muy buenos es que la base es preciosísima me he enamorado el corrector pues sí que me ha remarcado un poquito más la zona de la ojerilla y eso pero tampoco es en exceso me gusta bastante y oye que tiene una calidad muy buena y que me ha sorprendido gratamente dejadme por comentarios si tenéis alguno de estos productos que os he enseñado si no que si sí que si tenéis otro veréis próximamente otro maquillaje con productos de un euro y ya va a ser muchas cosas es decir muchas marcas en conjunto tanto esta como por ejemplo Crayola como por ejemplo Barrieme y algunas marcas más ¿vale? que todavía podéis encontrar cositas en tiendas físicas de los productos de un euro y ya sí que sí me callo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo muchísimo este videíto que si es así dale deditos para arriba si no estáis suscritos a este canal os podéis suscribir por el botoncillo está bonito y tan gracioso de aquí abajito porque totalmente gratuito y ya sí que sí que desde aquí mando un besazo bien 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 enorme y que nos vemos en el siguiente video chao bonboncillo latinlobel chao Gracias por ver el video.